Buenos días, sean bienvenidos las personas que nos visiten por primera ocasión, sean bienvenidos y también las que están asistiendo continuamente. El día de hoy pues vamos a compartir la palabra junto con ustedes y que sea Dios quien le habla a su corazón, disponga su corazón y quiero iniciar con un texto, vamos a ver un texto, una historia de un personaje importante, acompáñenme a ver un texto que está en Lucas, Lucas 8, verso 40, dice la Escritura de esta manera. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de doce años que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie indigese lo que había sucedido. Ese texto nos habla acerca de un personaje, dice la escritura, importante. Una persona no era cualquier persona. Una persona muy importante. En aquel tiempo, pues, Jesús, como podía atender a esta persona importante, como también podía condescender con el leporoso. Y una escena anterior a este pasaje, la escritura nos habla que él fue a un poblado llamado Gadara, en donde estaba un hombre endemoniado, oprimido por el diablo. En Esperanzas, pues, ya no había para este hombre nada. Su vida completamente destruida. Y no solamente la vida en particular de él, sino también, obviamente tenía familia este hombre. La familia de este hombre también estaba, pues, yo creo que ya sin esperanzas al ver a su, no sé si tenía mujer o hijos, hermanos, pero al ver su familia que este hombre, ya no había ninguna esperanza para él, pues, yo creo que lo abandonaron, pero una vida completamente en miseria. Pero vemos que Jesús atendió a este hombre. Y el día de hoy vamos a ver cómo atendió a este hombre. Y con la ayuda del Espíritu, quisiera que como que nos trasladásemos a aquel momento, que fuera tan real ese momento, para poder entender el significado de este milagro. Y la verdad, pues, yo soy humano, soy hombre igual que usted. Y yo necesito a Dios para poder darme a entender y transmitirle las palabras. Ahora, otra cosa importante es que si leemos este pasaje, pues, obviamente podemos resaltar cosas. Pero la Escritura nos dice que las cosas secretas a Dios le pertenecen. Y Dios las da a conocer. Y a través de esta historia yo quisiera que Dios y el Espíritu Santo resaltara estas verdades. Que estos secretos que están ocultos los comprendiéramos el día de hoy. Sí, es obviamente un milagro hermoso, precioso del Señor, pero aquí en este pasaje hay muchas verdades que poder sacar. La Biblia es un tesoro muy hermoso, en el cual se pueden sacar verdades claras. Y el día de hoy yo le quiero pedir a Dios que estas verdades, que estos secretos, que esto que está oculto, hoy no sea revelado. O sea, ¿qué opina? ¿Por qué no nos ponemos en las manos de Dios? Yo le pido que, con mucha reverencia, con mucha humildad, cierre usted sus ojos e inclinemos nuestros rostros. Y de corazón sincero, serio, nos pongamos en las manos del Espíritu Santo, de Dios mismo. Que nos hable el día de hoy. Que nos haga entender esta gran verdad, este milagro, estos hechos que verdaderamente dan testimonio de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Padre Santo, nuevamente estamos aquí, Señor. Señor, escudriñando tu palabra, leyendo, Señor, los hechos que tú hiciste hace dos mil años. Señor, pero poder humano no lo hay, no lo hay, Padre, para poder entender estas verdades tan profundas, Padre. Yo me siento muy limitado y incapaz, Señor. Pero hoy en este día yo te pido, por favor, tu ayuda, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a darme entender. Abre los entendimientos, Padre, para que estas verdades se puedan comprender y el corazón primeramente, Señor. Para que esta verdad caiga en el corazón, Señor. Padre, nos ponemos humildemente en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, entonces, volviendo al texto, dice en el verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con gozo, porque todos, todos lo esperaban. Y empieza a relatarle a la Biblia. Entonces vino uno, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Él tenía una gran necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Dice la escritura que tenía una hija única, como de 12 años. El problema que tenía esta joven, no era cualquier problema. Se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, y la Biblia nos dice que estaba muriendo. Estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Estaba aún hablando cuando uno de la casa del principal de la sinagoga vino a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo a Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Esta escena, amados, nos puede, podemos ver algo, resaltar algo en esta escena. Y lo que quiero resaltar es esto. ¿Cómo Jesús responde? La respuesta de Jesús ante una gran necesidad. ¿Cómo responde Dios a la respuesta de una cosa importante? El dolor humano. Y podemos ver en este pasaje que en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, lo que lo conmueve es algo, algo muy, 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 que lo ve, le duele. Y lo que cada ser humano muchas veces atraviesa es el dolor. Esa alma que está en el dolor. Esa alma que está destrozada por lo que está viviendo. Esa alma que está afligida por lo que está pasando. El dolor así es cuando una persona lo experimenta, cuando una persona lo vive, es una tristeza muy profunda. Y nadie lo puede entender. Ese dolor nadie lo comprende. Al menos gente que esté alrededor. La persona que en realidad comprende esta situación, es aquella persona quien lo está viviendo. Es una preocupación muy extrema. Y que se da cuenta que ante este dolor, ante este sufrimiento, ante lo que sus ojos están mirando en ese momento, no puede hacer nada. Aunque quisiera. Está limitada. Aunque le buscara por aquí o por allá. Es imposible. No puede. Se está enfrentando, se está enfrentando esta persona a algo que no está a su alcance. Algo que no está a su mano. Así estaba este hombre, llamado Jairo. ¿Quién era Jairo? ¿Quién era este hombre que nos habla aquí en la Escritura? Y quedaron plasmadas aquí, aquí quedó plasmado aquí el nombre de este personaje, con un propósito, amados. Entender lo que este hombre vivió y entender lo que hizo Jesús. ¿Cómo respondió a esta gran necesidad? Quiero comentarte que, o describirte en breve, quién era Jairo. Y la Biblia no nos habla. Dice en el verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Quién era este hombre? Aquí nos lo dice la Escritura misma. Este hombre era principal de la sinagoga. Jairo era un hombre principal de la sinagoga y en aquel lugar puede ser en Capernaum puede ser en otro lugar pero Jairo era parte de un sistema en aquel tiempo sistema que había y como hoy en día lo vemos religiones abundantes. Están los pentecostales los presbiterianos los del séptimo día testigos de Jehová y conoces muchas religiones o conocemos o sabemos porque sabemos nada más de que esas religiones las religiones están en el tiempo de Jesús estaban los fariseos estaban los esenios había también religiones y este hombre era una persona principal importante este Jairo era un principal de la religión de aquel tiempo junto con sus demás a lo mejor pues que se puede decir con los congregantes o con los que tenían ahí el cargo o la gente que formaba a lo mejor el grupo de fariseos este hombre a lo mejor en un momento sentía la antipatía hacia Jesús no le agradaban las palabras que hablaba Jesús o las palabras que salían de su boca tú recordarás o entenderás o a través de la Biblia podemos ver cómo los fariseos eran con Jesús cómo lo trataban cómo se expresaban de él y le decían que tenía demonio que era un mentiroso y querían y procuraban matarle este hombre pudiera ser que se unía a ellos se unía a lo que estos hombres hablaban decían en contra del Hijo de Dios expresaba malas palabras un rechazo completo hacia la persona de Jesús pudiera ser de esta manera porque era un principal de un lugar de la crema innata de aquel tiempo de la religión de la sinagoga lo está diciendo la escritura no era cualquier persona amados era una persona importante ahora este hombre como principal de la religión pues económicamente tenía las posibilidades tenía no le faltase no le faltaba nada tenía las posibilidades económicas pues para atender a su hija su hija estaba enferma su hija estaba en un en una situación difícil a él no le faltaba a lo mejor el dinero o el lugar para poderla trasladar llevar para que fuese atendiera para que fuese atendida pensemos que así lo hizo que procuró llevarla a lo mejor al mejor lugar con los mejores médicos de aquella época con los mejores en el mejor lugar pues era una persona importante no era cualquier persona pero que pasó fue inútil su búsqueda fue inútil la búsqueda de la sanidad para esta pequeña que por medio de los doctores por medio de lo que hubiese en aquel tiempo de la tocante a la medicina no hubo nada su situación se iba agravando cada vez más y cada vez más su situación se tornaba difícil y complicada y su salud obviamente estaba en peligro y la biblia nos dice que la vida de esta niña estaba de por medio aun cuando este hombre era principal de la sinagoga tenía algo en común este hombre él sabía cómo acercarse a Dios no estaba ajeno al conocimiento de las escrituras este hombre conocía la palabra de Dios no la desconocía porque él se reunía acudía en la semana no sea lo mejor uno dos o tres cultos el día de reposo conocía bien la palabra de Dios conocía la manera cómo acercarse a Dios sabía que a lo mejor tenía que orarle a Dios tenía que pedirle a Dios pero vemos que a lo mejor esto todo lo sabía pero por qué actúo de esta manera de ir a Jesús si él la escritura no le faltaba el poder orarle a Dios tampoco pudiera ser como algunos de los que estamos hoy aquí tienes la escritura al igual que la tenía sabes cómo acercarte a Dios al igual como él lo hacía orando esperando la respuesta pero pareciera que el cielo estaba cerrado para él no había respuesta para su petición para aquello que le estaba causando un dolor muy profundo y Jairo va a Jesús pero por qué fue Jairo a Jesús dice la escritura que él fue se acercó a Jesús pero obviamente también quiero comentarte esto que en sus reuniones por ejemplo como hoy aquí estamos tú y yo dice la escritura que Jesús entraba en los días de reposo y hablaba de la palabra de Dios en medio de una reunión semejante a esta Jesús se mostraba palpablemente a la a la a la reunión a la a la gente que estaba ahí hacía muy este muy notorio sus milagros era muy notorio lo que él hacía la Biblia da testimonio de esto puede ser que este hombre se dio cuenta cuando Jesús sacó o más bien sanó la mano de un hombre que tenía seca esa mano pudo ser que lo vio en otro momento nos narra la escritura que hubo un joven que estaba endemoniado lo llevó su padre en la sinagoga ahí su milagro Jesús reprendió al demonio los hechos los estaban viendo palpablemente la gente que estaba expectante en ese momento sus milagros no eran ocultos eran claros este hombre a lo mejor vio este o más milagros cuando Jesús se manifestaba que es lo que quería hacer o que es lo que Jesús quería en ese momento porque hacía estas cosas pues para que la gente creyera en él pero vemos las cosas como cambiaron o sea el efecto que produjo en los corazones de aquella gente es de que la gente no creyó en él no sabemos que pensamientos o que pensaba Jairo acerca de Jesús en esos momentos pero si lo que sabemos que él había presenciado su poder sanador de Jesús pero ahora mientras nosotros estamos o hemos leído esta historia en Lucas 8 hay algo que quiero comentarte algo muy importante y que todo ser humano todo ser humano vamos a atravesar por ese momento el dolor el dolor que llegó a la casa del dirigente principal aquel dirigente que era a lo mejor importante el dolor llegó a su casa y llegó tan notorio llegó en particular a lo que él amaba mucho ¿a quién amaba? a su hija única el dolor llegó a su casa el dolor llegó con su hija única dice la escritura esta niña tenía 12 años estaba agonizando él no se imaginó que pronto estuviera en una situación difícil él nunca pensó que iba a atravesar por una situación semejante y mucho menos pensar que le iba a tocar con su hija como el día que en un momento no vas a necesitar al señor eso a lo mejor la gente no le busca y no le busca a lo mejor como debería como debiera de buscarle como lo vamos a ver ahorita no le busca con ruegos no le buscas con súplica ¿por qué? pues porque muchas veces como este hombre piensas que todos los días son buenos que porque despiertas que porque todo está bien porque no te hace falta nada piensas que todos los días son buenos y alegres y que nunca llegará a visitarte el dolor que el día de mañana no vas a venir a visitarte la angustia y yo lo he podido ver cuando esto sucede este hombre le visitó el dolor y cuando le visitó el dolor su comportamiento cambió ahora su comportamiento eran ruegos y súplicas así debería de ser el día de hoy para muchos de los que estamos hoy aquí con ruegos y súplicas para reconciliarte con Dios para reconciliarte con Él este hombre era un enemigo de Dios aunque conocía de la palabra aunque tenía el conocimiento de la Biblia era enemigo de Dios pero Dios no lo rechazó Dios no lo hizo a un lado Dios lo atendió Jesús lo atendió entonces así estaba Jairo en muchas acciones a lo mejor a lo mejor lo vio con anterioridad pero como todo estaba bien en su vida como todo estaba bien en su familia pues no le importaba Jesús no era necesario no era importante que buscara a Dios ¿por qué fue entonces que le trajo este hombre o por qué vino a los pies del Señor sabes por qué vino Él vino al Señor por algo que tenía dentro en su corazón una terrible pena una terrible angustia un gran temor ¿por qué? su hija estaba muriendo este problema no lo hubiese afligido a este hombre en su hogar no lo hubiese afligido así como está sin antes esto no hubiese pasado aun cuando este hombre pudo ver los milagros del Señor aun cuando este hombre empezó a escuchar las palabras de Jesús estas cosas no lo conmovieron pero dice la escritura que la multitud estaba amontonada para escuchar a Jesús para escucharlo oír para escucharlo predicar para ver los milagros pero nada de esto a Él le conmovía a Jairo no le conmovía antes que pasase esta situación pudo ser que a lo mejor su pequeña hija antes que cayera en un estado más crítico pudo ser que su propia hija de Jairo le pudo haber dicho a Él mismo Padre ¿por qué no vas a ver a Jesús? yo he escuchado de Él ¿por qué no vas a ver? quizás Él me pueda ayudar ¿por qué no le vas a pedir su ayuda? a lo mejor Él me sanará pero ahora la amada niña de Jairo estaba agonizando ¿qué clase de batalla interna pudo haber tenido este hombre principal de la sinagoga? ¿qué pensamientos tuvo que librar para poder ir a postrarse a los pies de Jesús para pedirle su ayuda? ¿qué clase de situaciones tuvo que tener en su mente? quiero comentarte solamente cinco o seis cosas primeramente este hombre pertenecía a un círculo social muy importante de aquel tiempo un círculo social donde Él se meneaba donde Él se movía donde Él se desenvolvía pero en ese círculo social había como te lo comentaba hace un momento había burlas había escarnio hacia la persona de Jesús le llamaban impostor y tantas cosas que le decían al Señor ellos querían matarlo los fariseos los saduceos otra cosa que Él podía tener esa lucha en su mente Jairo buscaba a Jesús pues para pedir ayuda pero algo le obstaculizaba a este hombre algo había en Él que pudo haber sido ese obstáculo y ese obstáculo era su orgullo como principal como un hombre importante como un hombre a lo mejor muy conocido en su medio este hombre también tenía orgullo a lo mejor su orgullo en ese momento pero yo como voy a ir a ver al carpintero como voy a ver ese hombre si yo tengo esto si yo tengo el otro si yo tengo aquí este hermanos a lo mejor que oren por mi hija pero tenía orgullo este hombre con eso estuvo batallando otra cosa a lo mejor si la gente lo veía que se acercara al Señor se podían reír de Él sería ridiculizado ante los demás ¿qué pensaría este hombre? ¿qué van a decir de mí? que me vean que tengo o quiero entablar plática con Él mi puesto ya no me van a ver como soy voy a caer de mi puesto no solamente eso le costaría a lo mejor su posición en la sinagoga que lo quitaran del lugar en el que Él se había ganado a pulso en ese ambiente religioso Él tenía temor pues a lo mejor por si fuese descubierto por sus compañeros que eran de la misma sinagoga te acordarás del pasaje que habla la escritura de Nicodemo ¿quién era Nicodemo? la escritura nos dice que era un maestro de Israel conocedor de la palabra de Dios pero este hombre con conocimiento dice la escritura que vino a Jesús de noche no vino en el día vino de noche ¿por qué vino de noche? porque no quería que nadie se diera cuenta nadie que se percatara le podía costar a lo mejor a Él su posición o que hablaran de Él o su orgullo yo no lo sé pero este hombre vino de noche igual que Jairo Él estaba pensando ¿qué van a pensar los demás? ¿qué van a pensar mis hermanos de mí? me van a sacar me van a rechazar me van a expulsar de la sinagoga voy a ser rechazado porque me van a ver que soy seguidor de Él tantas cosas que pudieron venir a su mente para poder hacer solamente una cosa venir ante Jesús entonces este hombre tenía todas las de perder amados tenía todas las de perder humanamente y de acuerdo a su posición perdería todo lo que Él había ganado a través de sus días a través de lo que Él hacía pero este hombre no se dejó doblegar por su orgullo su orgullo fue vencido ¿por qué fue vencido ese orgullo amados? ¿sabes por qué? por lo que Él tenía en su corazón el dolor la impotencia ante lo que Él estaba mirando ante el cuadro que Él tenía delante de sus ojos la impotencia tan grande de no poder hacer nada ni poder meter las manos para poder ayudar a su pequeña hija a su única hija amada querida a su única hija que había a lo mejor dedicado mucho tiempo en su vida para poder ofrecerle algo digno a esta pequeña ahora aquello que para Él había sido algo muy hermoso algo muy valioso que Dios le había dado ahora estaba en peligro de perderla pero se sentía así este hombre impotente con un dolor muy profundo y con el miedo de poderla perder pero amados vemos algo muy importante lo que te estoy describiendo vemos como el temor vemos como el dolor y la angustia de que puede ser presa a alguien o de estas cosas doblega muchas veces a las personas en su orgullo y en su soberbia cuánto no más es cuando en ese momento se trata de alguien o de un ser querido aquí estamos viendo que la situación era con su hija su pequeña y única hija imagínate con el que tienes tú al lado con tu esposo con tu esposa con un hijo o con una hija con tu padre o con tu madre que en un momento la ves bien o los ves bien pero repentinamente te visita la enfermedad y grave y difícil y que en algunas ocasiones los mismos médicos dicen es que no podemos hacer nada estamos estamos haciendo todo lo que está de nuestra mano todos los descubrimientos se han estado aplicando en esta persona pero es imposible solo algo puede salvarla es un milagro y hay muchos médicos que lo reconocen imagínate en ese momento cuando el familiar escucha estas palabras que tiene que enfrentar el médico para decírsela de frente no ocultársela como serán recibidas para aquella persona que en ese momento está postrado postrada en la cama un familiar un ser amado querido y que lo ves y que está tendido y que está ahí y dices pero si apenas estaba ayer conmigo apenas en la mañana apenas tiene poquito que estuve que estuve con él como es posible que esto haya pasado en ese momento mira se te borra todo de la mente ya no existe lo material ya no existe lo que existe en este mundo para que te diviertas en ese momento ya no existen las amistades en ese momento ya no existe el trabajo en ese momento ya no existe nada de lo que hay mira de lo que existe aquí en la tierra no hay nada lo que tienes en la mente solamente es señor ayúdame acaso no hermanos acaso no hermanas acaso no amigo como reaccionó o como reaccionaría una madre cuando ve este cuadro con una hija se le parte el corazón con un hijo y si es chico o con el esposo que convivió con la esposa años 20 30 años o más que conversaron juntos que tuvieron mucho tiempo de poder tener una bonita relación o con la esposa o con el esposo y cuando se ven en ese momento todo se nubla solamente hay una esperanza y la esperanza solamente está en Jesús te imaginas la expectación de este hombre Jairo te imaginas ese momento que estaba él aconteciendo en su vida como buscó a Jesús te imaginas lo que llevaba en su corazón la carga tan profunda que estaba en su corazón cuando Jairo buscó a Jesús ¿qué le sucedería a este hombre principal de la sinagoga si él llevara a Jesús a su casa ¿qué implicaría llevar a Jesús a su casa? ya no encontrarlo solamente en el camino ahora llevarlo a su propia casa así que ¿cuál fue la respuesta del Señor cuando Jairo cayó a sus pies y le suplicó grandemente Jesús ¿sabes cómo le respondió? no le respondió ásperamente no le respondió aún cuando él sabía que él era un enemigo de él no le respondió mal le respondió con amor a pesar de que Jesús sabía de que la fe que él tenía no nacía ni era producto por lo que Jesús se había mostrado o por lo que él había hecho en los momentos cuando él estaba presente en una reunión esa fe no venía respaldada por los hechos de Jesús sino esta fe venía por algo que venía dentro de su corazón esta fe venía de algo nacido del dolor profundo que tenía este hombre esa fe venía de ahí amados del dolor profundo que él estaba él estaba viviendo que él estaba pasando no tenía la fe por lo que había visto anteriormente esa fe brotó inmediatamente por la necesidad que había en su corazón pudo ser que los discípulos en ese momento sus pensamientos de ellos eran estos este hombre anteriormente nada quería con nuestro señor este hombre cuando todas las cosas le iban bien jamás visitó o jamás quiso tener un encuentro con el señor este hombre se burlaba este hombre era de esta manera o de esta otra manera este hombre a nuestro Jesús a nuestro señor le decía un impostor pero ahora ahora que han venido los problemas ahora que ha venido la angustia ahora que ha venido la situación difícil ahora ha venido a ver al señor ahora ha venido para ahora si ahora si quiere tener contacto con el y estaban en lo correcto quizás solo el dolor había llevado a Jairo a Jesús y lo que hizo Jairo lo hemos hecho todos en pasadas ocasiones la mayoría ¿qué es lo que hizo él? él se olvidó del señor él lo rechazó él lo hizo a un lado en su vida no lo tomó en cuenta igual igual como tú y yo tiempo atrás a lo mejor no querías nada con Jesús tiempo atrás no te importaba nada de él pero ahora por las consecuencias que muchas veces te traen a tu vida por lo que tú ya no puedes hacerle frente porque te das cuenta que es impotente a las cosas que te vienen o a las cosas que vives ahora le empiezas a buscar o yo más bien diría puso Dios estas cosas ¿sabes para qué? para venirte a buscar a ti para venirme a buscar a mí ahora el problema es ¿cómo le estás buscando tú? ¿le estás buscando como este hombre en ese momento le estaba buscando? este hombre le estaba buscando a través del dolor ¿esperarás tú acercarte a Jesús cuando venga y te visite el dolor en tu vida? hasta ese momento vendrás y te inclinarás y te postrarás y doblarás tu orgullo para reconocer que te hace falta a ti en tu corazón que te hace falta tenerlo en tu vida ¿esperarás hasta ese momento como este hombre? yo quiero preguntar ¿hay alguien de aquí que tenga una aflicción? ¿hay alguien aquí que tenga una pena o un sufrimiento? ¿hay alguien de aquí que sienta un vacío profundo en su corazón que ha probado en las cosas de afuera que ha probado en el sexo que ha probado en el alcohol que ha probado en la pornografía que ha probado en muchas cosas y se da cuenta que su alma está en sufrimiento que su alma sigue en aflicción que su alma sigue vacía ¿hay alguien aquí que tiene esa pena y ese sufrimiento? ¿cómo actuarás hoy con Jesús? ¿cómo serás tú con Él? Él te conoce yo no te conozco pero Él sí te conoce Él sabe los problemas que tienes Él sabe la vida que llevas Él sabe el vacío que tienes y la infelicidad que te ha producido aunque seas una persona joven aunque seas una persona a lo mejor de 14 15 16 o más años Él conoce lo que tienes tú en tu corazón pero en esta tarde ¿cómo te cercarás a Él? ¿le rogarás? ¿le suplicarás? ¿le pedirás su ayuda? ¿o esperarás a que venga la aflicción? y toque la puerta a tu casa toque la puerta a tu vida este hombre quiero comentarte algo este hombre en su gran necesidad le rogó a Jesús este hombre en su gran necesidad se humilló y se postró a los pies de Jesús en señal de humillación ¿dónde estaba su conocimiento? ¿dónde estaba su orgullo de este hombre? ¿dónde estaba el reconocimiento de aquellos hombres que lo tenían como el principal de la sinagoga? ¿dónde estaba aquello que para él era importante? ¿sabes qué pasó? todo esto se desvaneció se daba cuenta que pues en su en su este en su sinagoga se reunían en su sinagoga alababan a Dios en su sinagoga este pues a lo mejor profetizaban en su sinagoga la palabra de Dios era leída oraban pero él veía una cosa ahí no está Dios ¿por qué se daba cuenta en eso? porque lo hacía él esas cosas él las hacía ahí pero nada pasaba nada ocurría todo seguía igual y además empeoraban las cosas y se dio cuenta este hombre de una cosa es que ahí ahí no está Dios pero ¿por qué causa amados? ¿sabes por qué causa? porque esos hombres era solamente un maquillaje de religión estos hombres solamente estaban por fuera como dice la escritura este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí esos hombres querían matar a Jesús estos hombres eran enemigos de Dios mismo por eso ellos mismos ellos mismos con sus hechos con sus acciones se apartaron de Dios Dios ya no estaba ahí con ellos por sus frutos que había en esa religión y lo mismo pasa hoy amados tú podrás ver muchas religiones pero no está Jesús ahí ¿por qué? porque sus dirigentes porque los miembros que pertenecen a esa religión porque las personas que están ahí se han apartado de Dios por sus hechos por sus vidas porque en esos lugares lo que hay envidia odios resentimientos amarguras coraje celos ellos mismos se han apartado de Dios al igual como lo estamos viendo en la sinagoga de donde este hombre pertenecía y él se daba cuenta él lo entendía claramente ahí no está Dios ¿por qué te lo digo? en el verso 41 entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y dice aquí y postrándose a los pies de Jesús que dice la escritura amados le rogaba le rogaba a este hombre fíjate que este hombre no le importó su vestimenta no le importó la manera como este hombre estaba vestido ellos estaban vestidos muy diferentes a las demás gente normal su túnica su manto pudo haber sido de seda de lana de telas a lo mejor muy finas traídas de Egipto ellos no usaban sandalias de cuero normales como los campesinos o como la gente normal traían a lo mejor zapatillas los más pobres en aquel tiempo andaban descalzos otros con sandalias pero él traía zapatillas él traía sus ropas a lo mejor blancas o a lo mejor de colores pero bien vestido el hombre y donde caminaba Jesús no había alfombra no había un tapete no había un lugar a lo mejor para poder postrarse era el camino pedregoso era el polvo era lo mejor donde pasaban los animales y a lo mejor había estiércol pero este hombre mira se quitó todo lo que tenía todo lo que le estorbaba y dice la escritura que cayó rendido a los pies de Jesús no le importó si había multitud de gentes no le importó si eran cinco mil ocho mil o diez mil o más gentes no le importaba porque dice la escritura que venía mucha gente venía una multitud en el verso cuarenta dice le recibió la multitud con gozo muchísima gente amados muchas personas pero este hombre no le interesó no le importó hincarse y dice la escritura postrarse y no se hincó nada más así hincado no se postró amados su cara cayó mira al suelo al piso al polvo no le importó ensuciarse ¿por qué? por lo que había en su corazón por lo que él estaba viviendo en ese momento nadie lo podía ayudar aunque fuera en la sinagoga ¿quién lo iba a ayudar? ¿quién tenía poder en ese momento para poder extenderle la mano a su hija y decirle yo aquí tengo el remedio vemos la ineficacia de la religión si me están entendiendo la ineficacia de la religión cuando no está Jesús y como lo estamos viendo ahorita Jesús no estaba ahí ¿dónde estaba Jesús? con el necesitado y tú estás necesitada hoy está con nosotros hoy nos visita Jesús Jairo no tenía ya había perdido o sea en ese momento ya no le importó nada algo tenía en su mente que Dios me escuche que Dios haga un milagro pero al maestro ¿para qué lo molestas? en ese momento pensemos en un momento las palabras que penetraron en su mente y bajaron a su corazón lo que le estaba diciendo en aquel momento a Jairo no tiene caso no tiene caso que ya le molestes no tiene caso que le digas es demasiado tarde para para ti es demasiado tarde en el momento que veniste inoportuno para venir a Jesús ¿de qué sirve que le rogaste? ¿de qué sirve que te hincaste? ¿de qué sirve que te ensuciaste? ¿de qué sirve que te humillaste? ¿de qué sirve que le suplicaste? tu hija ha muerto Jesús ya no puede ayudarte pero el Señor en ese momento de confusión en la que él pasaba unas palabras hermosas que le dijo Jesús las palabras que lo dice el verso 50 oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva fíjate lo que dice el escritura amado en el 49 dice y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle estas trágicas palabras que partieron yo creo en ese momento mira toda su esperanza se partió la esperanza la única esperanza que él tenía era que ella viviera que se hiciese algo por su hija pero esa esperanza en ese momento se partió se deshizo ya no ya no existió más cuando le dice tu hija ha muerto no la molestes más no molestes más al maestro fíjate las respuestas amorosas de nuestro Señor oyéndolo Jesús le respondió no temas no temas cree solamente y que nos dice la escritura y será salva amado que palabras tan hermosas no las dio un pastor no las dio el principal de la sinagoga no las dio a lo mejor un fariseo Dios mismo amado le dio las palabras de consolación le dio las palabras de confianza de aliento palabras y una promesa en el momento necesario en el momento de la angustia ¿por qué? porque había una prueba final de fe en Jairo Jairo fue en ese momento forzado aunque él no lo quería aunque él en ese momento no quería tener enfrente esta situación ver de frente a la muerte verla ver a la muerte cara a cara la hija de este hombre quebrantado estaba muerta imagínate el caos la confusión a lo mejor en ese momento cuando vienen estas cosas y dice la escritura que después el Señor fue a su hogar imagínate el caos la confusión en su hogar cuando Jesús llegó te imaginas ahí a la gente a la madre a la esposa de este hombre la situación en la que se encontraba esta madre estaba llorando muy dolida y quebrantada su alma y en ese momento diciéndole a su esposo ¿dónde has estado? ¿a dónde fuiste? ¿por qué te fuiste? en este momento de dolor a lo mejor en sus brazos de la madre murió la hija ¿por qué me dejaste sola? te necesitaba ahorita en este momento es demasiado tarde nuestra hija ha muerto y quiero comentarte que en aquel tiempo la costumbre ahí en Israel en Medio Oriente había gente profesional gente que era pagada gente que en estos momentos era contratada para que llorara para que entenchara gente que no solamente llorara sino que también gimiera era gente alquilada obviamente a pesar de que Jesús vio todo todo esto vio el alboroto vio la gente llorando vio a la madre quebrantada dijo Jesús la niña no está muerta sino duerme ¿cuál fue la reacción de la gente? vamos a ver la escritura que nos dice y entrando en la casa no dejó entrar a nadie sino consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña dice y lloraban todos y hacían lamentación por ella o sea dice que toda la gente estaba así había lamentos había lloro había quejidos había endincha Jesús les dice no lloréis no está muerta sino que duerme ¿y cómo responde la gente? la gente respondió de esta manera se burlaron de él la gente sabía que estaba muerta pero la gente se burló de Jesús gente que en ese momento volvió a rechazar el mensaje de Jesús amados esta escena ilustra lo que el Señor nos pide a todos una manera de cómo reconocerle para que en ese momento amados cuando pueda llegar a la vida o en cualquier otro momento situación problema que tarde que temprano vamos a experimentar ese momento de confusión a lo mejor a la misma muerte como lo estamos hablando en vez de temor en vez de escarnios a lo mejor en vez de cosas que vengan y te quieran arrebatar en ese momento la fe en ese momento venga la palabra no temas cree solamente y para ese momento hermanos o amados para ese momento muchas veces es difícil pero en un día va a pasar no sabemos no sabemos amados no sabemos en ese momento también si su fe de Jairo se mantuvo firme o si su corazón en ese preciso momento fue como derretido por lo que estaba pasando por lo que él estaba viendo solo sabemos que todos estaban sorprendidos por lo que vamos a ver ahorita a continuación dice la escritura en el verso 51 entrando en la casa fíjate lo que nos dice la escritura amados Jesús entró a la casa de este hombre antes esa casa como estaba antes ese hogar en que condición estaba estaba la enfermedad estaba la aflicción estaba la angustia estaba la desesperación estaba la soledad estaba la muerte estaba la muerte amados eso es lo que había antes de que entrara Jesús pero después dice la escritura que él no dejó entrar a nadie en la casa sino solamente a alguien en particular pudo haberle dicho a la multitud que estaría allá afuera abran las puertas abran las ventanas y vean lo que voy a hacer pero no amados el señor no lo hizo así ¿por qué? él se reveló solamente con unos cuantos y en este caso con la familia al padre a la madre y tres de sus discípulos aquí vemos algo amados vemos Dios a Dios como le interesa a la familia vemos a un Dios preocupado por la familia vemos a un Dios que se aflige por el dolor de esa familia y vemos que hizo lo que fue lo que hizo Jesús entró ¿sabes en dónde entró amado? entró en la intimidad entró en la intimidad de esa familia amados como hoy quiere hacerlo contigo muy personal en tu vida que tú mismo le conozcas así como ellos le conocieron así como ellos lo vieron así como Jairo palpablemente vio todo este desenlace Jairo conoció a Jesús y tiempo atrás no lo había conocido y él lo pudo ver en su vida solamente como una como un resumen como era antes Jairo más ahora como era Jairo después de que con sus ojos vio lo que Jesús hacía se estaba revelando Dios mismo con ellos amados entonces vemos aquí como a Dios Dios ama a las familias y quiere salvar completamente a la familia al padre a la madre a los hijos y él quiere entrar en la intimidad de tu hogar pero sabes que pasa que muchos de ustedes no lo dejan entrar sí amados tristemente te lo digo no le dejas entrar en tu intimidad tuya le pones barreras ¿por qué? porque no ves tu necesidad porque sientes que no lo necesitas porque es bonito venir a la reunión y escuchar pero hasta ahí solamente hasta ahí pero no quieres tomar decisiones serias para comprometerte para comprometerte con Dios no las quieres tomar ¿y por qué te lo digo? porque haces lo que a ti te agrada así como Jairo conoces de la Biblia sabes que tienes que orar sabes que tienes que venir a la reunión sabes que aún estando aquí te estás durmiendo no entiendes tu necesidad no la comprendes amado tus hijos no entiendes la necesidad que hay en ellos tus padres si tú eres joven y tus padres no vienen no entiendes la necesidad que hay en ellos y en ti mismo ¿por qué? porque afuera en nuestra vida secular no le quieres obedecer así estaba Jairo para él no eran ajenos los mandamientos de Dios él los conocía perfectamente bien como tú los conoces tú lo sabes él tenía la Biblia y tú la tienes también pero una cosa él no obedecía por lo que había en su corazón odio hacia Jesús era un enemigo de Jesús y así tú también amado si tú no obedeces a Dios eres como un enemigo de Dios y Dios no está contigo no porque él no quiera sino porque tú por tus hechos no quieres que venga no quieres que él esté en tu casa no esté no quieres que él comparta tu intimidad tus aflicciones tu necesidad contigo te cierras aún conociendo tu necesidad grande o como te decía no le entiendes si le entendieras fueras como este hombre él se postró en el piso en el lodo a lo mejor en la tierra en lo pedregoso aquí no hay esto amado aquí hay lo que tú ves pero ahora Dios no quiere que vengas y te postres aquí no amado no se trata también de que llores y te quebrantes y digas Señor ya 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 subo suave ya me voy a volver contigo ya voy a obedecerte no amados no es de palabras es de hechos es de que en el momento cuando venga la situación difícil tú le obedezcas a Dios si te dice no te enojes no te enojes si te dice perdona perdona si te dice no guardes rencor no guardes rencor si te dice cómo te debes de vestir vístete si te dice que no honras a tus padres honra a tus padres lo que tú sabes Jairo lo sabía amados perfectamente lo sabía Jairo pero no lo hacía pero él se dio cuenta ahora ya sé y cuando se dio cuenta en este problema tan fuerte y tan grande ya no tuvo otra opción todas las opciones se habían acabado aunque él tuviese en sus manos todo el mundo a lo mejor en ese momento lo que él podía lo que él podía hacer tenía dinero sabían quién era podía ser bien atendido pero todo eso era en vano no estaba Dios entonces amados aquí aprendemos esta cosa como Dios ama a las familias como Dios ama al ser humano Dios ama aquel que está verdaderamente quebrantado aquel que está necesitado dice la escritura vamos a ver lo que nos dice la escritura y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta toda la gente afuera estaba burlándose unos llorando pero otros burlándose y a lo mejor ahí se confundía entre la burla y el llanto pero en el 54 dice estas palabras la Biblia más él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate él en ese momento amados en el 55 dice entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido por eso nos dice la escritura eso él no quería que a nadie le dijera ¿por qué? porque él quería revelarse personalmente con cada ser humano aunque venía multitud aunque venían muchos aunque venían bastantes él quería ser un Dios personal amado él quería revelarse como en ese momento se reveló a esta familia haciendo un milagro en algo imposible te imaginas imagínate después cómo estaba Jairo cuando Jesús se la entregó y después dice la escritura que le dijo entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer ahí está otra cosa obviamente estaba a lo mejor físicamente débil pero se la encarga a sus padres ahora dale de comer no solamente físicamente sino espiritualmente ¿tú qué sabes? tú lo que conoces a Jairo y a su madre tú lo que conoces y sabes de mí todo ese conocimiento ahora dale de comer a tu hija ahora alimentala espiritualmente para que ella me busque a mí para que ella se convierta a mí y dice la escritura que la salvó la salvó pero ¿sabes qué? lo que cuenta es lo que sus padres iban a hacer ahora proveer el alimento espiritual en el alma de esta niña que milagro que cosas vieron sus discípulos para la intención de que estuvieran ahí era edificar la fe de sus discípulos para que ellos vieran la diferencia de la religión y quién era el que estaba con ellos Dios mismo Amado ¿sabes con quién está Jesús? Jesús está con aquella persona que lo quiere valorar en su vida que le da el lugar que Él merece Él no es un mozo de nadie por si tú lo quieres ocupar solamente cuando tu necesidad está Él no es un sirviente Él no es como un trapo de cocina que lo agarras y cuando te sirve lo tomas y cuando no lo dejas Amado Él es Dios y por Él existen todas las cosas y por Él el día de hoy tú estás con vida ¿sabes por qué? porque le interesa a tu familia y Él no es como muchos de nosotros que te hacen algo y con eso te quieres vengar y tan es así que le interesa a la familia que lo vemos en esta escena aún con su enemigo Jairo no temas solo cree que nos dice la Biblia acerca de esto ¿con quién está Jesús? con aquella persona que lo valora con aquella persona que verdaderamente le da su lugar con aquella persona que se quiere someter a lo que Él dice y lo que pide no es de la voz amados Él solamente pide obediencia y que le des el lugar que a Él le merece ¿cómo amas tú? ¿o qué lugar le das? te lo pongo como ejemplo para ti ¿qué lugar le das a tu esposo? ¿qué lugar le das a tu esposo? ¿qué lugar le das a tu esposa? ¿qué lugar le das a tus hijos? ¿qué lugar le das a tus padres? ¿cómo los amas? ¿cómo los valoras? ¿acaso será Dios menos que nuestros seres queridos? no amados hay un mandamiento que dice amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a Él sólo amarás y a nadie más servirás imagínate ¿cómo amas a los tuyos? ahora ¿cómo ha sido Dios contigo? ¿te ha pagado mal? tú eres quien le ha pagado mal a Él tú eres quien le has dado la espalda a Él estas palabras no son ajenas amados tú ya las sabes igual que Jairo pero hay gente hay personas que valoran a Dios y que lo tienen en un lugar muy especial ¿por qué? porque saben que si Él no está en las vidas de las personas sus vidas no tienen valor sus vidas son miseria sus vidas son tristeza sus vidas son muertas vacías y por eso hay muchos que buscan a Dios y le dan el valor y le dan el lugar que Él merece tú se lo das yo te pregunto a ti tú le das ese valor a Dios expreses lo que tú tienes dentro que te quites a lo mejor lo que te estorba para poder postrarte delante de Él y pedirle misericordia Señor soy una basura fíjate lo que nos dice aquí la escritura Isaías 57 15 dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo fíjate cuál es su nombre no es tu amigo no es tu compadre no es chuchito su nombre es santo y tres veces santo yo habito en la altura y la santidad y con quién amados en las sinagogas en las iglesias en los lugares de reunión no amados yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados lo hizo o no lo hizo en la vida de Jairo Amado efectivamente que lo hizo ¿por qué? porque él esos requisitos los tuvo por su condición por su necesidad por lo que estaba atravesando en su vida entonces con ellos está Jesús con el humilde dice con el quebrantado con el que entiende su necesidad de que si no está Dios en su vida en su corazón está como la casa de Jairo había muerte había miedos había angustia había dolor había aflicción más después cuando hice este milagro ¿cómo se tornó la familia Amados? ¿qué experiencia tuvo Jairo? ¿qué palabras le pudo decir ahí en su sinagoga? yo creo que ya no le interesó si me expulsan que me expulsen si me sacan y me corren que me corran estas cosas me las voy a quitar yo voy a seguir a Jesús ¿cuál es tu aflicción hoy Amado? ¿cuál es tu problema? ¿qué es en lo que tú estás batallando? ¿qué pecado te oprime? ¿la soledad? ¿la tristeza? el vacío la infelicidad los celos la amargura yo no sé pero estuvo en aquel hace dos minutos un poco más haciendo muchos minutos dando vida a los muertos limpiando a los leprosos haciendo caminar al cojo haciendo hablar al mudo levantando a los muertos ese mismo Jesús que estuvo hace dos mil años es el mismo Jesús que hoy en el 2012 sigue haciendo milagros y quiere visitar tu hogar y quiere visitar tu intimidad y quiere que tú le conozcas pero ¿sabes qué? Él quiere que reconozcas que lo reconozcas en tu vida que entiendas la necesidad de que si no está Él nunca vas a ser feliz así de sencillo cierra tus ojos te domina algún pecado el día de hoy este hombre podemos ver el retrato vivido de este hombre Jairo tenía todo amados no le faltaba nada la fama el poder humano ser atendido a lo mejor hasta por los médicos pase usted mire venga para acá le hacían a lo mejor le hacían reverencia pero cuando lo visitó el dolor cuando lo visitó la angustia cuando lo visitó en ese momento el temor hasta ese momento reconoció a Jesús hasta ese momento reconoció al Hijo de Dios hasta ese momento lo pudo ver con sus ojos se le cayeron las escamas se le cayó lo que le impedía poder mirar al Hijo de Dios porque Él tuvo estos requisitos Dios yo habito en la altura y en la santidad yo habito en la altura y en la santidad no es cualquier persona no es cualquier cosa no es cualquier objeto nuestro Dios Él es santo Él está en la altura en el lugar inaccesible en aquel lugar donde ningún ojo le ha visto pero Él viene a condescender con el necesitado en esta tarde viene a condescender contigo en esta tarde viene a condescender para que tú le saques y le digas todo lo que tú traes dentro toda tu infelicidad Jairo le expuso y le dijo todo lo que tenía Señor me he dado cuenta que en los míos no estás tú porque no hay poder porque no hay una ayuda porque estoy solo en este momento difícil estoy solo pero las respuestas de Jesús amorosas no temas cree solamente no lo hizo a un lado aunque Él sabía que Él a lo mejor lo había ofendido que Él había levantado la voz en contra del Hijo de Dios que Él procuraba matarle Jesús no lo hizo afuera no lo echó afuera lo atendió hoy quiere hacerlo contigo cuando tú no lo obedeces cuando tú pasas por alto su palabra cuando las cosas que tú ya sabes que debes de hacer no las haces eres como Jairo cuando estaba en la sinagoga engañado revelándose ante el Hijo de Dios levantando la mano en contra del Hijo de Dios ofendiéndole y a lo mejor diciendo que muera es un impostor es un mentiroso demonio que no tiene adentro a lo mejor tú no le has dicho así pero con tus hechos con tus hechos te has ido al alcohol le has hecho más caso a tus amigos le haces más caso a la religión pensando que ellos te van a ayudar pero que sorpresa amados en ellos no está la ayuda así como Jairo se dio cuenta de que la ayuda estaba con el Hijo de Dios con el que ha venido a través de estos dos mil años ayudando extendiendo su mano de misericordia liberando al oprimido libertando al que está en la cárcel de la amargura del odio del rencor de la envidia del vicio hoy quiere entrar contigo en una intimidad muy personal quiere entrar en tu familia quiere salvar a los tuyos van a venir problemas van a venir situaciones pero si tienes a Dios Él te dice no temas cree solamente creen en Él y este hombre cuando lo hizo así vio el milagro su hija caminando su hija en sus brazos su hija a lo mejor abrazándolos papá mamá aquí estoy con ustedes hija te amamos mucho imagínate la escena de ese matrimonio imagínate cómo has sido tú con Jesús cuando le das la espalda y no lo obedeces cuando te importa más lo que hay en tu corazón y lo que hay es el orgullo ese orgullo que no puede morir ese orgullo que tú lo tienes y que hasta ahorita te mantiene pero te va a llevar a la destrucción si el día de hoy tú no lo pones delante de Dios y reconozcas como este hombre que no hay nada terrenal que te pueda ayudar ni a unos otros amados pero Dios es personal Dios Jesús es un Dios muy personal y hoy quiere relacionarse contigo empezarse a relacionar contigo solo déjalo entrar en tu intimidad saca lo que no te sirve de tu corazón saca lo que te ata saca lo que te lleva a la destrucción a este hombre el orgullo la soberbia se estaba dando cuenta que le estaba destruyendo a su hija y Dios permitiéndolo para ver si se volvió a él y gloria a Dios porque conoció a Jesús que le dirás el día de hoy a nuestro Señor Jesucristo que él está aquí con nosotros que él te conoce que él sabe tu dolor pero él te quiere ayudar que le dirás que le contestarás que palabras saldrán de tu boca y es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación por creación por creación fueron creadas todas las cosas todas las cosas que no subsiste eres el Dios eterno que se hizo hombre el que murió y ahora vive por siempre perdónenme oh ven oh ya salvareme oh ven cambia mi vida Cristo en mí, la esperanza de gloria Cristo en mí, Cristo en mí Él es mi paz, con la sangre de su cruz Y en Él, yo estoy completo Y en Él, yo estoy completo Y en Él, yo estoy completo Cristo en mí, la esperanza de gloria Cristo en mí Él habita en la altura Él habita en la majestad Su nombre es santo Y todos los que desean tener amistad, comunión con Él Han de buscar la santidad Aunque Él habita en la altura Condescienda a socorrer a los más bajos A los huérfanos A las viudas A los necesitados Pues tiene compasión del humilde Aquella persona que reconoce Que lo necesita Al contrito Por muy pobre que sea Por muy importante que sea Él murió por todos Por muy desamparada que sea la persona También murió por Él También murió por Él Por ella Él quiere socorrerte Él quiere ayudarte Con esto se habita Dios Con aquellos corazones que en verdad le buscan Pero también Dios les da la vida Y donde está Jesús Está la vida, amados Así como el ejemplo que vimos hoy En esa casa Donde había muerte Ahora había vida Porque Jesús es la vida Porque Jesús es la vida Y no solamente la vida aquí terrenal Espiritual Sino es la vida eterna Y así como a la niña Le digo A ti te digo Levántate de los muertos A ti te digo Levántate Levántate de los muertos Hoy te dice Jesús también Levántate De la muerte espiritual De la muerte espiritual Tú que buscas aquí y allá Tú que asistes a los grupos de religión Allí no está Jesús Tú que buscas las cosas del mundo Allí no está Jesús Tú que buscas los placeres Allí no está Jesús Y que cada vez te encuentras más necesitado y vacío Tu alma más necesitada Lo que necesita tu alma es al Hijo de Dios Que le dé vida Como aquí le dio a esta niña A esta joven Pero imita a Jairo Jairo fue con la persona indicada Y conoció a Jesús Y cuando lo conoció bien Vio sus milagros Le dio vida a su única A su amada hija Tú creerás Que Él puede hacer O Él te puede ayudar a ti Solamente Jesús te dice Solo cree No temas Cree solamente Amado para Aquel necesitado es esta palabra Para aquel que reconoce Su necesidad a Dios Se le expone Se le explica Y le dice Señor Te necesito Te necesito Jesús Te necesito Señor Y me he dado cuenta Que hasta el día de hoy No soy feliz Y me he dado cuenta Que en ocasiones Viene la depresión Señor Viene el temor Viene la angustia Viene el miedo Y es señal que no te tengo a ti Pero hoy Dios quiere cambiar Tu vida y tu corazón Yo te dejo con Jesús Este rato Este momento Expone tu caso Cual sea Vengan a mí Todos los que están cargados Vengan a mí Todos los que están cansados Vengan a mí Vengan a mí Los que quieran descansar Vengan a mí Y hallarán descanso Vengan a mí Todos los que están cansados Vengan a mí Vengan a mí Si quieren hoy ser perdonados Vengan a mí Los que quieran descansar Vengan a mí Y hallarán descanso Mi vida Mi vida Mi vida Di por ti En la cruz Mi sangre También por ti Dele a ti Para que puedas Tú cometear En mí Para que puedas Para que puedas Descansar Mi vida Mi vida Di por ti En la cruz Mi sangre También por ti Dele a ti Para que puedas Para que puedas Tú confiar En mí Para que puedas Descansar Para que puedas Tú confiar En mí Para que puedas Para que puedas Descansar Para que puedas Descansar El demostrarle amados a Jesús Que tú lo valoras Que para ti Él es algo muy importante Solo hay una manera De que se lo demuestres Ya no ofendiéndolo Ya no pecando En contra de Apártate De lo malo De la indiferencia Apártate De lo que sabes Que no está bien Es correcto Y es bueno De veras Que llores Que te sientas mal Solo produce El Espíritu Santo Pero a Él Le lleva mucha gloria Cuando tú le obedeces Cuando tú empiezas A cambiar Una nueva criatura Él no te va a dejar solo Él te va a ayudar En ese momento Humanamente Nosotros no podemos No podemos dejar El pecado No podemos dejar La maldad A eso estamos Acostumbrados Y la Biblia lo dice Que el corazón Del hombre Ama más la maldad Ama más las tinieblas Que la luz Y así es Amados Tu corazón es así Ama más las tinieblas Todo lo del mundo Le agrada Le gusta Le fascina Pero lo de Dios Él es una persona Él es una persona Y así como lo vimos En este ejemplo Él se relaciona Con personas Como las que están Hoy aquí Gracias Padre Gracias Padre Porque de verdad En verdad Tus Tus palabras Son vida Señor Porque en verdad Tus hechos Son reales Padre Y tus milagros Son palpables Señor Hoy te pido Por favor Que hagas milagros En los corazones Señor Que mudes el corazón Señor Que tú lo cambies Padre No hay ciencia No hay poder No hay descubrimiento Señor Para poder Para que el ser humano Pueda cambiar Y ser diferente Señor Podrá llegar a la luna O a lo mejor Más allá Señor La ciencia se podrá aumentar Mucho más Señor Pero nadie puede cambiar El corazón humano Señor Solo aquel Quien lo conoce Solo aquel Que sabe Y entiende Estas cosas Y el que sabe Y entiende Estas cosas Es Jesús Muchas gracias Por tu palabra Señor Gracias por tu espíritu Y tu visitación Señor Gracias por todo Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Señor